Que la moda esté girando hacia la artesanía y la fabricación a mano me parece fundamental porque creo que es ahí donde realmente reside el valor de cada prenda, que cada prenda cuente una historia, al final es lo que me parece algo que no se puede imitar. Y por ejemplo hoy me fascinaba escuchar historias como el primer vestido rojo que hemos hecho, pues de repente me han contado que la madre del diseñador había reunido a amigas costureras entre todas, habían creado magia y habían creado una colección a partir de sus manos y de su trabajo y creo que eso es algo que al final es totalmente inigualable. Es que no hay nada en el mundo que lo pueda imitar o igualar porque es un trabajo único de cada persona y manual. Creo que la industria de la moda sí que está avanzando hacia esa conexión tanto con nosotros mismos como con la naturaleza, como con todo lo que nos rodea porque yo creo que esta pandemia nos ha hecho parar a darnos cuenta que quizá el significado de la vida reside en este momento, en este preciso instante y por eso queremos sacar el máximo partido de él, queremos apostar por bienestar, que antes no pensábamos tanto en él, por salud, por rodearnos de personas que nos hacen sentir bien, pues igual, un poco volver a la artesanía, al valor de las cosas, en vez de tanto, poco y de más calidad. Te diría que no solo lo defiendo sino que en mi vida el estilo de vida un poco más slow y apreciando cada momento, focalizándome otra vez en el bienestar, creo que es lo que me ha salvado porque en medio del caos que puede llegar a ser mi trabajo, la incertidumbre, los horarios, los viajes, el no saber nunca qué te espera, qué viene, qué se va, creo que es lo que me ha salvado. El agarrarme al momento presente, el practicar mindfulness, prácticas como la meditación, comer comida nutritiva que me hace sentir bien, pequeñas cosas del día a día, movimiento, todo eso creo que es de lo que nos hemos dado cuenta, que es lo importante de la vida. Ahora creo que se aprecia más el proceso y que eso le da un valor añadido, eso es el lujo y me encanta porque es el lujo real para mí, el proceso es el lujo y no el resultado final y ya pasar a lo siguiente.